Salmo 23 El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por largos días. Padre Santo, Tú que habitas en lo alto de los cielos, hago esta oración porque en verdad me siento solo, desesperado y muy angustiado. Mi corazón y mi mente están inundados por la tristeza, paralizado, me siento incapaz de seguir. No sé qué hacer, no sé a dónde ir y mi angustia es mayor cada vez. Los días pasan sin encontrar solución a mi problema. Tengo miedo, Señor, de enfrentarme a la vida con sus exigencias, compromisos y deberes, de no cumplirte, de no ser agradecido, de no actuar conforme a Tu voluntad. Por eso hoy que la depresión y la tristeza se apoderan de mí, te suplico postrado ante Ti. Ayúdame, Señor. Estoy cansado de vivir esta vida afligido, con tantos problemas y preocupaciones. En Tus manos pongo mi vida, mis pecados, mis cargas y todo lo que me atormenta, lo que me aleja de Tu presencia, porque ya con mis fuerzas no puedo más. Es hora de renunciar a mi pasado. Te dejo actuar desde ahora en mi presente. Señor, en medio de todo sé que estás ahí sosteniéndome, con Tu mano poderosa. Ayúdame a no perder la fe, aun en estos momentos de desesperación, cuando no vea la respuesta inmediata a mis peticiones. Te pido perdón por las veces que te he fallado. Pido Tu misericordia para renovar y reforzar mi relación contigo y hacerlo bueno ante Tus ojos. Líbrame de caer en tentación. He dañado a muchas personas con mis palabras y acciones, y por la falta de paciencia y caridad hacia ellas. Quisiera reparar el daño que he causado a estas personas. Dales una lluvia abundante de Tu gracia y bendiciones, y ayúdalas a comprender y perdonar. Te necesito, Señor, ahora más que nunca, y vengo a Ti para decirte que no puedo más. Ya no quiero seguir este camino solo. Quiero que Tu luz ilumine mis pensamientos, mis caminos y mi vida. Gracias, Señor, por Tu paciencia, porque al fin comprendí que estabas a mi lado, llamándome, y no me di cuenta. Estaba tan ocupado con mis cosas que te ignoré. Ahora sé que estás a mi lado, siempre dispuesto a escucharme y ayudarme. Gracias, Dios, porque en medio de esta situación me das nuevas fuerzas, muestras Tu gran poder e iluminas mi camino que, aunque sea difícil, contigo mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así como el salmista caminó contigo y lo guiaste por sendas de justicia, lo libraste del temor y le diste descanso, hoy puedo decir con toda seguridad y fe, me siento muy seguro porque sé que estás a mi lado. Esta tristeza enferma mi alma. Estas lágrimas que golpean mi almohada anhelan ver la felicidad una vez más. Anhela encontrar esa maravillosa alegría que sólo Tú puedes brindar y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Salmo 34 La protección divina Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor rollo y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leones tienen necesidades y sufren de hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Vengan, oh hijos, escuchen, el temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guardará todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Al impío le matará la maldad y los que aborrecen al justo serán desolados. El Señor rescata el alma de sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Que nunca olvide este momento y estas palabras, ya que Tú lo has permitido con un propósito. Ayúdame a compartir este mensaje con otros que los que lo necesiten. Te alabaré por siempre, Señor. Aunque no encuentre una salida, aunque no tenga una sonrisa, te alabaré, porque formidables y maravillosas son Tus obras. No dejes de recordarme siempre que soy Tu Hijo, que me cuidas a cada momento y que pueda expresar como el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La aplicación para iPhone ya está disponible. Ya mismo puedes descargar tu aplicación desde App Store. También puedes seguirme en mis redes sociales. Están disponibles ahora mismo en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Padre.